¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chaval! ¡Venga, lánzate, torero! ¡Uy, va! ¡Que me he caído el agua! No, pero esto no se mete en el agua A los gorilas no les gusta el agua ¡Ah, Dios! ¿Lo habéis visto? Se ha caído el gorila por ahí De hecho, está ahí abajo ¡Mira, el gorila está en el agua! ¡Ja, qué bueno, tío! Bueno, vamos a despachar a este y ahora vamos a juguetear un poco con el otro ¡Uy, va! Ahí he sido muy lento Levantate, Lara Bueno, fijaos, chavales El gorila en el agua y no se ahoga Increíble, ¿eh? Bugazo que me ha salido de aquí del 15 El problema es que... Por ahí tendrá que pasar Porque es una especie de rejillo A ver, a ver, a ver ¿Qué hace el gorila? ¿Qué pasa si me sumerzón? ¿Me enchufará? ¡Uy! Ya lo ves que se me enchufa ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Y nuestro amigo no se hunde, por lo que veo, ¿no? A ver, ¿puedo apuntarle? Sí Sí, lo que pasa es que no quiero acabar con él Ya me da penilla, ¿eh? Le tenemos ahí... ¡Uh! ¡Uf! Como chichala Ese tiro le ha dolido, ¿eh? Bueno, vamos a dejar a nuestro amigo gorila ahí Que tampoco nos molesta Y esto lo dejamos como una anécdota graciosa para este capítulo Donde nuestro amigo... Ahí le veis en el agua Respira perfectamente ¡Ja, buenísimo! Bueno, como os decía Hemos llegado al palacio de Midas Fijaos qué imponente estatua Bueno, no sé si conocéis alguno la leyenda del rey Midas Ya sabéis Ese que... Todo lo que tocaba lo convertía en oro Aquí estoy viendo que me pide objetos para poner Os he comentado durante la serie Que hay... Hay zonas en las que me acuerdo Yo jugué este juego en PSP Jugué la versión de PSP El de Play 3 no Es la primera vez que lo estoy jugando Aquí para el canal Y recuerdo que aquí había que poner una especie de placas Como esa que está ahí arriba Ahora que me estoy fijando ¿Lo veis? Sube el ara ¿Vale? O más que plata Yo diría que son una especie de lingotes Bueno ¿Qué pasa? Que tenemos tres huecos Ahí lo veis Que nos faltan los dichosos lingotes Así que... Bueno, vamos a mirar por aquí Me acuerdo que había que buscar esa especie de placas o lingotes Si queréis a partir de ahora Los llamamos lingotes ¿Vale? Y lo que había que hacer Como muchos os imaginaréis La leyenda del rey Midas Nos hablaba de que todo lo que tocaba Lo convertía en oro Bueno, pues hay que convertirlos en oro Como está convertido Ese que está ahí abajo Y ponerlos en los correspondientes lugares Mira Aquí Este plano me ha dado aquí Una localización de munición de escopeta ¿No? A ver Eh... 30, 50 Vale Nos vamos a llevar esta Vamos a recargar Vale, 8 Ahora sí me va a dejar cogerla, ¿no? Vamos a ver Vale Un cartucho nada más Bueno Lo que os decía Entonces Lo que tenemos que hacer aquí Si os fijáis bien En... La estatua allí Tiene una mano ¿Vale? A esa mano Podemos acercarnos Incluso podemos tocarla Pero ojo Que esa mano tiene una trampa Que como nos pongamos encima Nos convertimos en oro Y morimos No sé si incluso enseñarlo A modo de anécdota Total Acabamos de empezar Sí, os lo voy a enseñar Si nos ponemos encima Bueno, de hecho aquí nos pide que pongamos objetos ¿Vale? Si nos ponemos encima Quiero recordar que Lara moría Y se convertía en oro O algo así Miradlo Pues ya lo habéis visto ¿Veis lo que pasa? Ahora estamos otra vez aquí ¿No? Ay, lo que pasa Que ahora el gorila Que le teníamos en el agua Ya no nos va a salir Bueno, da igual Vamos a despachar a estos Relaja, relaja Relaja Se ha caído Este para acá Vale, ha caído el segundo El tercer gorila Cuidado Viene, 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 viene Se lanza Bueno, pues hemos tomado al final a los tres gorilas Bueno, me había hecho gracia Como se había quedado atascado Ese primer gorila allí en la piscina En el foso de agua Pero bueno Lo vamos a dejar en modo de anécdota ¿Vale? Que me gusta Bueno, pues las cosas que me pasan Mientras juego Los juegos La verdad es que en mi canal Hay muchísimas anécdotas de bugs Y cosas graciosas que nos han pasado Bueno, ya habéis visto lo que pasa Si nos ponemos sobre la mano Lara se convierte en oro Y morimos Directamente Entonces Vamos por aquí Eso es Saltamos Sube Lara Bien Y subimos Vale, aquí tenemos la palanca Vale Nos ha abierto la puerta De la derecha Vale Nos indica Que bueno Hay munición de escopeta Que bueno La munición de escopeta Ahora no la voy a coger Vale Esta es la munición De la pistola Del otro calibre Vale 8.39 Muy bien Eh Déjate caer Vale Y tenemos aparte Esta puerta Está cerrada Por lo que veo Ey Ahí me ha pedido algo Ah no Era cuando he pasado por aquí Venga Vamos por aquí A ver donde vamos a parar Punto de control Bueno Vamos con la escopeta Por si el lío No Está todo tranquilo Estupendo Qué buena anécdota Esa de la gorila Eh Qué bueno Tío Vale Nada por aquí Mira Ahí está Ahí está Uno de los lingotes Barra placas Bueno Vamos a llamarlo Los lingotes Uno de los lingotes Que tenemos que conseguir Vale Pero ¿Qué pasaba aquí? Que está la valla Ahí nos podemos subir Pero eso hay que sacarlo De ahí De alguna manera Bueno Mira Por aquí parece que hay otra salida A ver Dónde vamos a parar Ah mira Por aquí podemos bajar Estupendo Ey Gorila Venga Ahí he salto demasiado pronto El problema es que hay veces Cuando se te echan los gorilas encima Pues muchas veces La cámara te hace Una pequeña virulilla Y no ves Bueno Que nuestro amigo gorila Va acompañado por un felino Por lo que veo Pero fijaos Parece que no avanzan ¿No eh? Vamos a probar Mira No suben En ese punto Ellos parece Que están Se han quedado atascados ¿Lo veis? Bueno Vamos a acabar con ellos Sí, sí No te pueden lanzar Joder Estupendo Vale Mira Este debe ser el mismo pilar Que arriba Encerraba el El lingote El lingote El lingote ese de Bueno No sé si es plata Piedra Plomo Pero tiene unas argollas Que podemos tirar A ver Aquí no nos hemos colocado bien Ahí Y hay una tercera argolla Aquí Que la podemos tirar Abajo Estupendo Estupendo Ha caído Ahí lo veis El lingote El primero de los tres Que tenemos que conseguir Ah mira Barra de plomo Yo lo he llamado Lingote Bueno Pues barra de plomo ¿Vale? Venga Aquí no hay nada más que hacer A ver Volvemos Volvemos Sobre nuestros pasos Bueno Lo que pasa Que ahora Se nos ha complicado Un poco la cosa Claro Porque al tirar El pilar abajo Esto ha provocado Aquí un derrumbe De proporciones Considerables Vale Venga Por aquí parece Que podemos continuar Este camino Lo vi antes Pero no subí Vamos a ver Por donde nos lleva Que ya digo Hay muchas cosas Que no me acuerdo Es lo bueno De jugar un juego O de rejugar Mejor dicho Un juego Después de tanto Tiempo Que muchas de las cosas No te acuerdas Vale Ahí podemos Ahí va Para, para, para Para, para Para, bichos Vale Ahí puedo saltar Aquí subo Mira Estoy viendo ahí Un pedazo De botiquín Es de estos De los grandes Los que son estilo mochila A ver Déjate caer un poco Lara Eso es Vale Estupendo Vale A ver Que tenemos Anda Mira Tenemos una argolla Vale Porque no veo Ningún punto de agarre Más Pues Saltar Y saltar Eso es Vale Perfecto Vale A ver Que tenemos por aquí Mira Podemos saltar A esa Y otra vez Quieta Quieta Lara Quieta Que nos vamos de vareta A ver Y de ahí Mira Tenemos una rendija Aquí Podemos utilizarla Para desplazarnos Aquí apoyarnos Salgamos Estupendo Vale Y aquí podemos subir Si Vale Ahí tenemos Mira Ahí abajo Está la puerta de salida A ver Déjale Dejale Quieta A ver Yo lo que quiero Es dejarme caer Creo que no hay mucha altura Así que Uff Me he dado una pequeña galleta Pero bueno Ha sido poca cosa Vale Atentos Por si hay más fieras por aquí 27 Copeta anti gorilas Se nos echan encima Los condenados Eh eh He oído un ronquidito Un ronquidito He oído Más gorilas A ver Toma Toma Perfecto Solo había dos Si parece que solo había dos Vale Hemos salido A la cámara de midas Si estoy viendo que ahí hay una palanca Y esto que es Munición para Ah Es munición Del otro calibre Para las Pistones Vale Hemos abierto otra puerta por aquí Estupendo Bueno Punto de control Vale Tenemos esa puerta de abajo Que todavía no hemos abierto Pero mira Ahí a lo mejor Podemos subir Desde aquí yo creo que puedo saltar al agua Y no me pasa nada ¿No? Vale Sube A ver Ahí parece que hay un punto de apoyo Mira Otro botiquín Genial Vale A ver Ábrete Sésamo Vale Esa es la otra puerta del otro lado ¿No? Vale Pues nada Otro saltito a la piscina Vale Mira Vamos a hacer ahora Ya que estamos aquí Como tenemos un lingote Una barra de estas Una barra de plomo A ver Vamos a colocarla Fijaos ¿Veis? Ya se ha transformado en En oro Jeje La mano de midas El toque del rey midas Ajá ¿Veis? Que nos ha quitado una de las Está claro que la salida del nivel Es por ahí ¿Vale? Nos ha quitado una de las Bueno De las barreras Que había Los impedimentos Que Nos impedían Pasar por ahí Venga Continuemos Atentos por si salen más gorilas Son duros los gorilas Por cierto Bueno 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 Recuerdo esta zona Vale Ahí veo una palanca Que habrá que pulsar Vale Vamos a mirar bien alrededor Mira Allí Hay algo que brilla Seguramente sea otra de las barras Muy bien ¿Qué más hay ahí? Mira Allí hay una argolla No sé si llegaré Sí Vale Podría tirarla abajo Ahí se puede hacer De alguna manera Vale Mira ¿Esto qué es? Ah Una de estas jaulas Detrás parece que hay algo ¿No? Sí Otra de esas palancas Vale Esto de momento Lo vamos a sacar fuera de aquí Que no nos estorbe A ver un poquito más Claro Eso es Gira Recuerdo que había que poner Es que no Ya digo Recuerdo Tengo vagos recuerdos Pero no me acuerdo muy bien Cómo Que había que hacer con esta caja De momento la voy a dejar por aquí Aquí al lado de esta columna Que no moleste Vale Vamos a ver esa columna Que hemos descubierto O sea Esa columna Esa palanca Perdón A ver que abre esto Ah claro A ver jada al lado Si no ¿Cómo iba a pasar? Vale Anda mira Estamos en la palanca A ver que hace esto Punto de control No se ha hecho Ah amigo Esto eleva Vale ¿Eso qué es? No sé si es un artefacto O una religia Vale Pero ya me puedo imaginar Cómo lo tenemos que hacer Para cogerla Tenemos que hacer saltar Saltar por las columnas Venga Saltamos Ahí Creo que por aquí Vale ¿Puedo subir ahí? Sí Perfectamente Vale Ahí no sé si debo saltar Mira Ahí abajo estoy viendo No sé si lo veis vosotros Munición Creo que para la escopeta Mira De aquí puedo saltar allí La rampa me lleva A aquella plataforma De esa plataforma Podría saltar ahí Y llegar hasta el artefacto Bueno Creo que Creo que es un artefacto Un artefacto O una reliquia Algo de eso es A ver Salto aquí Salto ahí Y estoy ahí Salto ahí Estupendo Efectivamente ¿Esto qué es? Ah Debe ser un artefacto Muy bien A ver Cuidado con los pinchos Vale Bueno Pues eso lo hemos cogido Ahora Si hacemos la misma ruta Podríamos yo creo Saltando ahí En vez de saltar hasta allí De ahí saltar ahí De ahí saltar a esta Que está bajando los pinchos Y podríamos llegar Al segundo lingote ¿Correcto o no correcto? Yo creo que sí Incluso Podríamos saltar hasta Sí Podríamos llegar Hasta ese otro punto Que allí tiene que haber algo Vale Bueno Hay que repetir el proceso Subimos la escalera Tocamos la palanca Y repetimos el proceso Solo que esta vez Nos vamos a desviar Para otro lado Vamos a esperar Que suban Las columnas Vale Sigue, sigue, sigue Trepando Lara Ahí no te deja pasar Bueno Pues ahí saltamos Ahí Estupendo Sube Vale Aquí no queda otra opción Que saltar ahí Aquí, aquí Y aquí, aquí Estupendo Hasta aquí habíamos llegado antes Ajá Eh, no Parece que por ahí no puedo Vamos a dar la vuelta Sí, mira Ahí hay un apoyo Vale Aquí hacia atrás Claro Y tenemos Otra barra de plomo Y esto se está bajando Y podría Allí brilla algo De luego Y tiene pinta de ser O una reliquia O un artefacto Vale A ver Ahí pinchos abajo No Bueno Esta parte es opcional Vale No tenemos por qué Volver a repetirlo Pero Voy a hacer una cosa Y es que recuerdo Que había una columna Que se bajaba muy rápido Que creo que es esta Que tiene una marca Ahí abajo Vale Entonces Lo que hay que hacer Es lo primero de todo Subir la palanca Así que volvemos Para atrás Eh, no Por aquí no Por el otro La otra puerta Vale Bueno Bueno Ya estamos aquí Donde la palanca Pulsamos la palanca Y esta vez No vamos a saltar Vamos a hacer Otra cosa ¿Hay pinchos abajo? No Vale Nos dejamos caer Había una de las columnas Mira Creo que es esta de aquí ¿Lo veis? Tiene como un hueco Para poner una cosa Y que cuando baje la columna La bloquee ¿Vale? Sabéis lo que es Lo que tenemos que poner ¿No? ¿Verdad? Por la caja Que hemos arrastrado antes Por aquí Ya recuerdo Como era esto A ver A ver A ver A ver Si la puedo poner Ahí encajada Estupendo Vale Pues venga Ya podemos saltar Ya luego cogeré La munición Que he visto ahí abajo Y el resto de cosas Me falta un lingote Y creo que la zona Del derrumbe Me lo he dejado ¿Vale? Bueno Empezamos Saltamos Este primero Luego aquí Luego aquí Damos toda la vuelta Igual que antes El proceso es el mismo Que antes Aquí no nos deja avanzar Saltamos a la rampa Y a la rampa Aquí Estupendísimo Vale De ahí saltamos ahí Venga Giramos Giramos Ahí no Vale Cuidado eh Que casi me caigo ahí Vale Sube rápido Que esto se mete Para dentro Lara Vale Estupendo Giramos 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 Bueno Lo que tenemos que hacer Aquí ahora Es Hacia atrás Sube rápido Sube rápido Esta Para que no baje Y oiga Por los pelos Pero hemos llegado Parece un búho ¿No? Ah Una lechuza Figurita de lechuza Ateniense La lechuza Era el pájaro sagrado De la diosa Atenea Y por lo tanto Se asociaba A su rasgo Más característico La sabiduría Sabiduría de Atenea Chavales Sabiduría de Atenea A ver Cuidado aquí Que hay unos pinchos Abajo A modo de trampa Vale Punto Pues esta zona Aquí Ya no hay que hacer Nada más Me llevo la munición De escopeta Si no se importa Lo tenemos todo hecho ¿Verdad? Hemos cogido incluso Un artefacto Y una reliquión Con lo cual Aquí ya no hay que hacer nada más Pues Vámonos ¿Cuántos bloques Tenemos ahora mismo? A ver Por aquí tiene que aparecer ¿No? Objetos Tengo una barra de plomo Y eso es porque Me falta otra ¿Vale? Ahora vamos a por ella Vamos a ver Punto control Me la he debo dejar En la zona del derrumbe Que me suena a mi Que había otra barra de plomo Por allí Si Había una zona En la que había Eh, eh, eh Cuidado Vale Este no lo ha hecho falta Me lo he cargado rápidamente Es que la escopeta Lo deja a los gorilas Cuidado Vale Bueno Pues con esta Tenemos Tenemos Sube la hará Bien Tenemos Dos barritas Vamos a ponerla Correcto Eh, no Aquí ya está puesta La he visto ahí arriba Falta las dos de abajo ¿No? Mira Pone midas Ahora faltaría Que nos abran La trampilla Lógicamente Vale Eh, a ver Eso está todo mirado Allí llegué a subir A ver Voy a mirar una cosilla Antes de que se me pase Ahí no puedo saltar Espérate que Claro Que hemos abierto esta puerta Y no la hemos visto No la hemos investigado A ver Nada por aquí A lo mejor está aquí La barra de plomo Es que ya digo No me acuerdo Pero me suena que había una zona Que creo que había dos Dos barras de plomo No Efectivamente Aquí está la tercera Vale, vale Bueno Mucho ojo con quemarse aquí Ya lo estoy viendo Esto tiene pinta De ser peligroso Venga Saltamos No, bastante botiquines Pocito, eh Sin acercarnos a las llamas Cuidado Vale Aquí parece que no nos da las llamas Corre Aquí tampoco Pasa Mira, aquí parece que hay una especie de escalera A lo mejor puedo llegar y agarrarme No Ahí Laro nos agarra Ahí Laro nos agarra Bueno Por lo menos el agua está tranquila No hay enemigos A ver, a ver ¡Ey! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no hay enemigos? Sí que los hay Sí, sí que los hay Nada, nada Lara, nada Era un cocodrilo, ¿no? Ha aparecido Un cocodrilo bastante torpe Porque ahí intentamos dormir No hay Matado A ver Condenado Toma Le he pegado un escopetazo No sé si le he dejado seco al cocodrilo Con esta Que tenga como un equipo Ahora ha caído, ¿no? ¿Ha caído el cocodrilo? Está ahí el condenado Pero no sé si le he matado Yo creo que sí Sí Vale Bueno, vamos a mirar Porque ese cocodrilo Sabéis También como yo Que ese guardaba algo ahí Ese ocultaba algo Mira, de momento Veo una palanca ahí Vamos a seguir Aquí parece que hay una entrada Pero está derruida Ese cocodrilo Guarda algo, seguro Lo mismo era esta palanca Vamos a ver Ahí la tira de ella Y vamos a subir a por oxígeno Echando leches Bueno, veis por qué Antes no se ha enganchado la ara, ¿no? Porque había que tocar la palanca Para hacer que suba eso Vale Digo yo Bah, no pasa nada En esta zona no hay enemigos El cocodrilo detrás persiguiéndome Hoy está resultando un vídeo de puntazos, ¿eh? Entre esto Lo del gorila que se ha quedado bugueado ahí Joder Muy bueno, tío Eso ha sido muy bueno Tengo que hacer un día Una recopilización De los mejores bugs Que me han sucedido Cuando hacía A juegos para el canal, ¿eh? Tengo una buena colección ya, ¿eh? Cuidado Que el fuego Quema Sobre decirlo, ¿no? Vale Ahí no puedo hacer nada A no ser que Ahí no llego No sé que hay una zona más baja por aquí A ver si va a ser esta No Esto está hecho Para que yo levante eso de ahí Por lo que veo Bueno, lo primero que tengo que llegar ahí Eso está claro, ¿vale? Entonces me voy a colocar A ver si desde aquí ¿Vosotros creéis que desde aquí Con un salto hacia atrás llego? Vamos a comprobarlo Sí Correcto Venga Activamos palanquita Vale Esa era la plataforma Que no habíamos levantado Por eso no llegamos Vamos a hacer Usar todos los nuestros Uh, me he quemado, ¿eh? Espera aquí Aquí hay que ir echando Se botiquines Porque el fuego Hace mucha puma, ¿eh? Vale Es esta plataforma La que ha levantado, ¿no? Vale Tengo que esperar Que pase el fuego Ahora Cuidado Vale Vale Bueno, veis que De estos grabados del león Salen chorros de fuego Cuidadito Vale Genial Lara Que te achicharras, hija Vale Vale Cuidado el fuego Lo que quema, ¿eh? Vale Ahí deberíamos poder llegar Con un salto Deberíamos Deberíamos Pero No lo veo claro No lo veo claro Ay Activa la Puñetera palanca Claro Teníamos que hacer Que subiera un poquito más Este pilar Punto de control Buena señal Vale Pues tenemos que volver a saltar Agarrarnos allí Vale Queta, queta Esto hay que hacerlo muy rápido, ¿eh? Vamos a ver Vamos a echarnos un botiquín Eso es Vamos a estar volando los botiquines En esta zona, ¿eh? Vale Ya tenemos ¿Qué tal? Bueno Apacio Despacio Uf Los pelos Bueno Bueno, ahí parece que debería llegar Saltando hacia atrás Corre Y aquí está Eso es La tercera barra de plomo Mira, hay un botiquín de los grandes Para recuperarnos un poco Porque ojo Cómo nos ha volado la vida Mira Al eso Parece que se ha calmado todo ya Bueno Pues vamos a hacer un saltito de los nuestros ¿Os parece? Ole Salto del ángel Ya no hay que preocuparse por el cocodrilo Venga Vámonos Pongamos el último Lingote Barra Como lo queráis llamar Placa También Como la llamo yo En la estatua de vidas A ver Atento Por si hay Mandanga Con los gorilas Condenado Uh Aquí está un buen trozo, ¿eh? Puñetero Y le voy a matar con pistola Con pistola Ahí va Me he caído el agua Venga A ver si viene el gorila detrás Si se queda atascado A ver ¿Dónde el demonio se ha caído? Creo que uno de los dos gorilas ha caído, ¿no? Uno de los dos gorilas ha caído O me ha aparecido Sí, sí Le oigo por ahí rugir Voy a echar un motiquín, ¿eh? A ver Yo no sé ¿Dónde se ha dado tanto gorila en Grecia, eh? Pues No sé vosotros, pero Ha desaparecido El gorila No sé Son cosas muy raras Que pasan aquí Dos raíces Venga Vamos a poner el lingote que falta Eso es Lo ponemos ahí Convierte en oro Perfecto Y lo colocamos aquí Bueno amigos Pues Grecia Palacio de Midas Completado Mira, hemos conseguido el artefacto Había dos reliquias Solo hemos conseguido una Seguramente la otra reliquia Estuviera en la sala esa De los pilares con fuego Pues nada más amigos Buen punto para dejarlo Vamos a hacer nuestro correspondiente guardado Como siempre me gusta hacer Y nada más Agradeceros que habíais echado Un ratito Viendo entretenidos Viendo mis vídeos Mandaros un saludo Bueno, pues ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidados mucho ¡Gracias! 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 Gracias.